hola amigos de youtube hoy les traigo otro pequeño vídeo de cómo cambiar el nombre de la bocina airport la bocina de apple lo primero que vamos a hacer es ir a configuraciones luego que estamos en configuraciones vamos a donde dice bluetooth seleccionamos la bocina que es un camino el post vamos donde dice que está ahí para arriba y aquí donde dice name le cambiamos el nombre que queramos y listo eso era todo